Comiendo el arroz En el arroz Que vivía en el arroz Arroz Comer arroz Que comer arroz Que comer arroz Que comer arroz y comer arroz comiendo el arroz y comer al.. Comiendo el arroz y comer arroz Comen arroz… Comen arroz… Comen arroz… Comen arroz… Comer arroz, comer arroz, comer arroz, que comer arroz, que vivirá en el arroz, comer arroz.